El de arriba es un alquino, vemos el triple enlace y le tenemos que dar prioridad al triple enlace y en este caso podemos empezar por aquí porque al radical más cercano le tocaría un número 3 que es menor que si empezamos por aquí sería 1, 2, 3 y 4, le tocaría un número 4 al etil pero en este caso le tocaría un número 3 al metil y estaría más cerca entonces empezaremos a nombrar en orden alfabético que sería 4 etil luego 3 metil 1 como es de 5 sería ciclo pentino